La clase de hoy está dedicada a polifonía tradicional, es decir, folclórica. No polifonía compuesta, sino a las prácticas de algunos pueblos y culturas europeas. Ahora la pegaremos. Hoy haremos la clase dedicada a Georgia. Los turnos de estética, como hay muchos, en la mitad hemos proyectado, hemos dado una clase sobre los Balcanes y en otra, que es la que tienen ahora, sobre Georgia, que son los dos focos donde hay más polifonía de este tipo. Ah, sí. Bien, este es el mapa propio. Aquí, en toda la zona de los Balcanes, el norte de Grecia, es mayormente monofónica. Pero Epiro, bueno, hay un par de puntos distantes, una isla, y sobre todo esta zona de aquí, la actual Albania, se llama Epiro. Epiro fue una provincia de Grecia, ya lo veremos en su momento. De todos modos, esto es lo que les he dicho a los otros grupos. Como van a estar las dos en YouTube, no sé cuánto tardaré, pero ustedes podrán ver las de los Balcanes, que es similar a esta, pero la otra clase está centrada en toda esta zona y nosotros nos vamos a centrar en Georgia. Podrán ver la clase respecta. Hay otros puntos, aquí por ejemplo en Policia, donde Chernóbil es una región, también en Rusia, en Letonia, en Histonia. Esa tradición está un poco esparcida, pero hay dos grandes focos que son los que les estoy apuntando. Los Balcanes, y sobre todo Georgia. Georgia es el culme, el sumum de esta práctica que viene de antañazo, como decía O'Gran. Es decir, Georgia, los georgianos, son el pueblo cultural y etnográficamente y lingüísticamente más antiguo, probablemente, de Europa. Su lengua es todavía pre-indoeuropea. Es decir, el georgiano, al igual que el vasco, son anteriores al pueblo indoeuropeo. Esto no sé si lo aclaré aquí, en algún vídeo me lo dirán decir si los ven. El indoeuropeo jamás fue un pueblo ni una lengua. No ha existido nunca una cultura que digamos, estos eran los indoeuropeos que estaban aquí y fueron hasta allá. Esto es una reconstrucción. El indoeuropeo es una reconstrucción lingüística de los idiomas que se hablaban antes del neolítico. Por aquí, está hecho a partir de los idiomas de familias actuales, una reconstrucción fiable, pero no corresponde a una cultura en concreto ni nada, sino a todas las gentes que habitábamos por Europa en estos tiempos proyectos. Bien, pues dos restos, es decir, dos supervivientes todavía de la lengua indoeuropea son el vasco y el georgiano, algunas de las lenguas que se hablan aquí. Y comparten, de hecho, algunas raíces, o sea, hay raíces lingüísticas que son comunes, a vascos y a estos, que significan las mismas cosas, pero que no están en otro sitio. Además, georgia es una región realmente aislada, porque aquí, ahora tenemos un mapa, este es un mapa de georgia, es Vanetti, que son los más tremegundos a la hora de cantar a varias voces, a cuatro. Son, tienen algunas de las montañas más altas de Europa también, casi 5.000 metros. Es decir, durante la mitad del año, en algunas regiones del norte, o sea, bueno, en algunos puntos, claro, todos, no, solo se puede llegar con helicóptero. Lo que quiero decir es, son las altas montañas, igual que los Balcanes. Esos territorios montañosos, fuertemente montañosos, están a salvo, más protegidos de invasiones, movimientos de población, migraciones, cruces de población. Esto no tiene por qué ocurrir en dos días, por lo ocurrir durante mucho tiempo. Es decir, han estado preservadas, digámoslo así, de influencias constantes durante la historia, más que ninguno de los pueblos. Aquí en Georgia, por ejemplo, el canto a unísono no se practica, ni siquiera en coros, no hay coros que canten a unísono. Tú cuando le preguntas a un georgiano, ¿por qué no cantáis a unísono? Si somos dos, ¿por qué vamos a cantar a unísono? Es decir, solo se canta a una voz cuando se está solo. Por ejemplo, hay canciones de trabajo en el campo, por ejemplo, o hay nanas para los bebés, cuando uno está cuidando a un bebé, atendiéndolo, pues normalmente está solo. Pero incluso cuando en alguna de estas actividades, como pueda ser atender a un bebé, o estar en el campo, o cosas así, hay más de una persona, pues lo cantan también a dos o a tres voces. Es decir, hay versiones polifónicas incluso de aquellas canciones que normalmente son monofónicas. La tradición de georgia es la más compleja de todas las que hay sobre polifonía tradicional en Europa. Este tema de la polifonía tradicional en Europa, ten en cuenta que por aquí pasaba el muro de Dondi, el infame muro, pero es una tradición que sigue un poco, no oculta, en Occidente la musicología ya sabe de estas cosas, pero empezamos relativamente tarde, a principios del siglo XIX, muchos académicos y musicólogos de georgia de Rusia, de todas partes, comenzaron a estudiar este fenómeno como folclore que es. Es decir, hay un montón de publicaciones desde los años 50 acá, pero la mayoría están en ruso, es decir, ni siquiera en ruso, en cirílico, en georgia, no, ni siquiera han sido traducidos al inglés. Pero bueno, Occidente ya sabe de la existencia de estas cosas, las hicieron famosas sobre todo las voces búlgaras, no sé si ya no he ido a hablar de ellas, las voces búlgaras son, el coro más famoso es el que está en la Catedral de Sofía, son mujeres, choira angelité se llama, pero hay otros. Los compositores actuales, búlgaros y rumanos de otras partes, han hecho versiones de estas mismas piezas, pero mucho más efectistas, y ha sido un éxito de ventas en los últimos años, y te crean voces búlgaras lo oirán enseguida. Son unas canciones, igual cantan polifonía tonal que polifonía tonal. La mayor característica de lo que van a oír hoy de todos estos pueblos y tradiciones es el uso de la disonancia, segundas, cuartas, incluso séptimas, con fines estructurales, ahora les iré aclarando dentro de la canción. Tenga en cuenta que esto no es un coro, no hablamos de coros profesionales que leen música que han compuesto otros ni nada, sino que son las canciones que se vienen haciendo desde siempre. Hoy nos concentraremos en Georgia, ya digo, culturalmente hablando, Tbilisi, que es la capital, ya era la capital en el siglo V después de Cristo, es decir, antes de que cayese el imperio. Y algunos de los estados de Georgia, no recuerdo el nombre, que se llama Iberia, uno de ellos, algo así, no lo veo como cristiano, no lo veo así, fue uno de los primeros estados que se convirtió, bueno, estados, demarcaciones, que se convirtió el cristianismo en tiempos de Constantino el Grande, que esto fue en el 333, tiene un sueño Constantino, gana una batalla con el estandarte de la cruz de Cristo en vez de la otra que llevaba, y decreta el cristianismo religión oficial de todo el imperio romano, que era bastante vasto. Pues uno de estos lugares, si no el primero, o de los primeros que se proclaman cristianos, es decir, estamos hablando de las tradiciones, y es decir, en cuanto a lengua y otras cosas, pues, preindoeuropeas, y que en tiempos de Roma y de Grecia, etc., estaban ahí, como epiro. Epiro, aquí nos lo veremos, cuando esté la otra sesión en el red, la pueden ver ahí, se pueden informar, les informa de que en castellano de esto no van a encontrar nada, cero, esta es la cantidad, si tienen curiosidad lo ven, y si no, pues, no pasa nada. Epiro igual, del epirote, todavía hoy es un canto conocido, esta gente existía en tiempos de Grecia, de hecho, muchas expediciones militares de romanos y otros salían desde estas costas. Ya veremos alguna cosa más, vamos a centrarnos un poquito en este. Bueno, esta es la división principal, hay dos grandes zonas en el país, la zona del este, estos son llanuras, son los dos estados más grandes, esta es toda montañas, cuanto más alto y más a las montañas nos vamos, más frecuentes son estas tradiciones, como en los Balcanes. Es decir, en Georgia, igual que en Grecia, en todas partes, no es que hacen solo esta música, también hay canciones populares de todos los tipos, e incluso en la polifonía, una polifonía influida por los estilos europeos de los últimos 400 años, es decir, por la tonalidad, y la gente también a veces canta en terceras, en sextas, para hacer una música consonante, pero lo que se hace tradicionalmente, desde Dios sabe cuándo, es otra cosa. En un momento les pondré una pieza de estas, para que escuchen algo, centrándonos en Georgia, y acabamos de enfocarlo de un modo general. Aquí, por ejemplo, la práctica más extendida es el canto a tres voces, pero en la zona del oeste, también abundan mucho canciones a cuatro voces, ahora las ilustraremos, también con notas. No hay tradición de canto a grupo, a unísono, ya lo hemos dicho, y hay, existen más de 60 términos, vocablos en sus lenguas, digo, para referirse, denotar, o hablar de partes, estructuras y funciones de las piezas del canto polifónico. Algunos son bajos, otros son decir, la segunda, las disonancias se usan con frecuencia como una especie de punto estructural, donde las voces se cruzan, ahora iremos arredando todo un poquillo. Los cantantes individuales, normalmente, cantan las dos melodías superiores, y el grupo, cuando digo coro, tampoco hay que pensar en 50, a veces sí, si están, pueden ser 8 o 14, los que están, normalmente hace la voz del bajo, excepto en la tradición atrío, del norte, del este de Georgia, que la veremos con un poco más de detalle, donde ahí son tres solistas. Una de las características más frecuentes en algunas de estas piezas, las que veremos ahora propias de aquí y de aquí, es que los bajos son melódicos, es decir, son activos melódicamente, no son un mero acompañamiento, sino que se mueven por una progresión armónica, ciertamente sorprendente, ahora les comentaré algunas y se darán cuenta de lo que digo. Es decir, en la música georgiana, polifónica tradicional, no hay una voz que sea la voz principal, es decir, se dice habitualmente, y he referido a cualquier música, hay un accidente más que la melodía, es algo así como el alma de la música, el soul, dicen, es decir, yo tengo una pieza, quito todo y dejo la melodía, y la esencia de esa pieza sigue estando ahí, es una cosa bastante obvia, no estoy diciendo que toda la música sea así, vamos a ver al actor y otras cosas, pues eso a veces, sino que en esta tradición polifónica las piezas están construidas de tal modo que una sola voz no puede cantar la canción, es decir, no hay una voz principal, y de hecho el bajo en algunas de estas formas que vamos a ver, es un bajo melódicamente activo, es decir, que va transformando la armonía a cada momento. Ahora da igual que si los griegos acompañaban por arriba dicen algunos y otros por abajo a la cuarta ni nada, da igual la cultura o el tiempo que miden, cualquier nota más grave absorbe la armonía, esto es de cajón, cualquier bajista lo tiene que lo sabe, pues por qué, pues porque es más grave y todos los armónicos que pilla, que coinciden de lo que está sonando, es decir, el ambiente musical resulta transformado por cualquier voz grave o nota que ustedes metan por debajo, si es disonante transformará el ambiente en algo disonante, bueno, disonante respecto a lo que está sonando, quiero decir, me explico, ¿no? Entienden lo que... Bien, pues ahora vamos a ver con un poco más de detalle estas cosas, es decir, de hecho, en los cantos a cuatro partes de esta gente de aquí hay dos bajos, uno que suele funcionar como una especie de drona o bordón que puede ser pedal, o sea, puede estar sostenido, o estar rítmico, es la voz intermedia y el bajo inferior es una voz extremadamente activa en el sentido melódico. Pero insisto, estas cosas no es que uno se sienta, sino que es la práctica tradicional, estas canciones son conocidas por mucha gente allí, bien, en el este, lo más frecuente, estas son las dos regiones principales, estos más montañosos, son un poco más próximas y parecidas a las de aquí, en este, la forma más famosa, más conocida es lo que se llama canciones de mesa, se llaman canciones de mesa pues porque se cantan a la mesa, de mesa quiere decir pues de mesa de comida, casi mejor, para ilustrar esto, no tengo una canción de mesa in situ, como diría la Berrocho, de Georgia, pero tengo una de Piro, que la podemos ver en un momento para que entiendan que estoy intentando decir, o que significa eso de canción de mesa. Si localizo a Piro en un momento, Albania, de Piro, y aquí son las que selecciono para las clases, este, vamos a ver un segundito y tendrá enseguida lo que es una canción de mesa. Este es del norte de Grecia, bueno, de Albania, perdón. y aquí son las que seleccionan, y así son las que seleccionan, y se llaman, que la seleccionan, y se llaman, y se llaman, que se llaman, y se llaman, ¡Suscríbete al canal! Más o menos, ¿no? ¿Lo ha cazado? Bueno, ya sé lo que esta gente no sabe cantar, si oye en los pueblos o por ahí. Esta gente está cantando así, Dios sabe desde cuándo. En los cantos, las canciones llamadas de mesa no son canciones como las de otras partes que pueden ver en otras sesiones. Es decir, que la gente se sabe el coro, los bajos, y los cantan unos u otros los que estén. A veces se intercambian las partes en otras partes de Europa, donde hacen cosas parecidas. Sino que aquí las voces del bajo siempre van a cargo de solistas, de voces reputadas. Es decir, los más famosos cantantes de esta zona, ya digo cantantes con renombre, que graban en la conciencia, suelen ser bajos. Es decir, lo que ocurre con el bajo es que claro que al moverse comienza a crear todo tipo de modulaciones un poco sorprendentes. Pero lo que tienen que entender es que precisamente este bajo melódico, que es el que va determinando la armonía, es la parte que menos ha variado a lo largo de los siglos. Porque es la que todo el mundo sabe. Si hay dos solistas, la cantan los solistas. Pero en los temas en los que es el coro, no sé si ahora me estoy explicando, es la parte que todo el mundo canta, luego esa es la menos sujeta a variación. Puede ornamentar y variar uno de los cantantes porque es la melodía sin deformarla demasiado, lo que sea. Pero la parte, bueno, el acompañamiento que podríamos llamar en Occidente, además de que va unísono, esta es la menos sujeta a cambios. Por ejemplo, una cadencia de una de las canciones más famosas que se llama Chacrulo, lo que pasa es que esa no la tengo. Tengo otras, ahora enseñaré alguna y escucharemos alguna más, pero concretamente a Chacrulo no la tengo. Pero Chacrulo es una canción allí de siempre, de toda la vida, que se canta cada dos por tres. La secuencia armónica, la progresión armónica de Chacrulo es sol, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, sol sostenido, fa natural, sol, la, si. Es decir, se pasa de repente de tonalidad, ya sé, puede durar un compás, puede durar medio, puede durar lo que la frase en cuestión dure. Pero se pasa de progresiones diatónicas, por decirlo así, o más naturales, a otras tonalidades alteradas, pero no por los procedimientos que hacemos aquí, preparando la voz allí, si la sensible sube, si baja, si no, un poco así incluido. Ahora lo escucharán. Por ejemplo, en la tradición esta de canciones de mesa, perdón, es la más frecuente en estas, estas son llanuras, mayormente. En esta canción, las melodías que van trenzando aquello, insisto, les recuerdo que no es que haya una melodía principal ni nada, pero claro, hay dos solistas que cantan por arriba, etc. Es decir, los cambios o las modulaciones, los movimientos de la voz que pueden hacer ustedes si están cantando esas dos voces, pueden ser, si son ascendentes, de segundas y terceras mayores y también terceras menores. Pero si son descendentes, solo de segundas mayores. Es decir, estamos hablando de un conjunto de reglas que no están escritas, que no... Algo parecido, decíamos en las primeras clases, al introducido y al curso, que encontremos una cultura o más, que no hay muchas. Que no escriban lo que dicen no significa que no hay reglas para hablar. Y en la música pasa igual. Es decir, no hay una teoría de unas reglas escritas que ellos compartan o nos enseñen sobre cómo se puede modular o improvisar sin romper aquello. Sin embargo, ellos lo practican. De hecho, hay expertos, sobre todo en el del oeste, lo veremos, muy reconocidos. Los llaman, son maestros, ¿no? Los llaman cantantes y cantantes de iglesia, en las dos cosas. Para distinguir lo que es el canto a varias voces, que deriva de la confesión católica y ortodoxa. En la confesión ortodoxa, el griego, fue introducida en Georgia en torno al siglo XI. Y en esos tiempos, esto consta en los libros de la época, y en esos tiempos se recurrió a estos personajes, que les estoy diciendo, para adaptar, para hacer más próximo, dicen en la tradición en inglés, para facilitar y aproximar el canto de la liturgia cristiana a su propio canto polifónico. Para hacer una especie de mezcla o que el guiso fuera más adaptado a esas costumbres locales. De un modo general está expuesto. Casi todas son a tres partes, pero ahora veremos casos más extremos. Hay otros géneros, por supuesto, ya lo he dicho antes, en todas las regiones. Aquí uno de los más famosos, uno de los más frecuentes, son las danzas circulares. Las danzas circulares ya están presentes en el siglo IX a.C. y VIII, en los tiempos del titirambo, y en muchos de estos pueblos que practican polifonía tradicional. Normalmente son el sentido inverso a las agujas del reloj. Son un resto también muy arcaico. Son danzas corales. Corales no significa que cantamos una cantora de vida o una coral de Bach, sino que mientras vamos danzando y girando en círculo, se canta a varias voces. Les puedo poner otro ejemplo que tampoco es de Georgia, es de esta región. Esta región, esto lo verán en la otra clase que subirá, que complementa a esta. Les voy a poner una danza circular, solo unos segundos, para que vean qué es esto de las danzas circulares y ya retomaremos el tema. A ver, ¿esto estaría en Bulgaria? No, estarías en... Bueno, esto es canto tradicional, la gente va, ya no es la danza circular, pero se pueden hacer una idea. Ni siquiera teníamos grabadas muchas de estas cosas, ni registradas. Hay davaciones también de los años 30, 40, y se oyen estas mismas. No, 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 no a circular en un sentido contrario las danzas y los cantos polifóricos de la región de shoplouk en bulgaria que se han llegado siendo interpretados por un grupo de ancianas las babi de bistritsa esta tradición incluye la diapomía conocida por el nombre de polifonía antiguas formas del baile en cadena oro y las prácticas rituales de la zona urbana una ceremonia de iniciación para las muchachas bien esto es una danza circular ya retomaremos otras en la tragedia en el de tirambo también se utilizaba estábamos con el este ya lo dejamos el este de georgia donde la mayor complejidad se da en este tipo de canciones de mesa así se llaman son larguísimas son unas canciones se tiran ahí cantando un montón de ah yo tengo alguna otra por aquí y otra cadena armónica sorprendente por ejemplo sol la si fa sostenido sol sostenido ahora vivimos algunas en el oeste en cambio la tradición polifónica es todavía más compleja muchas de estas canciones muchas son a tres voces pero otras muchas lo son a cuatro por ejemplo aquí no existe el ritmo libre es decir en muchas otras tradiciones en algunas de estas en poesia o en shoplouk que hemos visto ahora en otros puntos con frecuencia estas canciones que a veces son a dos voces a veces son a tres el ritmo es hombre libre libre no esa como los del jazz que cada uno free jazz tampoco y ahí hay secciones pero digámoslo así fluctúa veces hay rubatos los que conducen la línea melódica si es el coro como si es el solista pues a veces aquí no aquí todo está estrictamente sobre todo y ahora lo oirán no hay melodías tan fluidas como en otras partes el bajo sigue siendo muy activo no ornamentan esta gente para aquí los cantantes no hacen melismas ese tipo de floritura sino que estamos hablando de las producciones más armónicas que melódicas en este caso no tienen ritmos ternarios tampoco que son frecuentes en las las danzas circulares en otro tipo de de formas de este tipo pero en cambio en sus canciones a cuatro partes sí que se observa un principio de los principios de composición principios de composición esta es burlín no estoy buscando la lúdica un momento pasa vamos a ver si te la tengo un momento ah es que aves calla que es que he abierto la que no es un momento un momento segundo segundo se me han pasado algunas cosas estábamos más o menos por aquí este señor ese señor es joseph jordania es un musicólogo muy famoso nacido en tbilisi en georgia ahora enseña en creo que en sydney no recuerdo exactamente la capital en australia está nacionalizada allí es famoso por todos estos temas él ha afirmado y argumenta en sus libros que la práctica del canto polifónico no en el sentido occidental moderno sino varias voces como están viendo aquí es mucho más antigua de lo que se admite lo habitual lo que se admite es que o lo que lo que están dispuestos a admitir muchos occidentales que no saben nada de estas cosas las ven a mírata pero no no hay no hay traducciones es que todos estos fenómenos derivan es una especie de desarrollo tardío de la polifonía convencional europea y de la polifonía tonal o algo así y que en ningún caso son anteriores al siglo la versión oficial es esa en el siglo 9 en la iglesia occidental comienza a permitir el canto en paralelo ya no es solamente una voz como los tres primeros siglos de la era media después dos voces al final se van abriendo las cosas hasta el año 1000 es algo así como decir que lo más complejo no puede ser anterior a lo más simple entendiendo por lo más simple la diafonía de los siglos 9 10 después el canto a tres voces y todas esas cosas jordani ha sido muy criticado en parte también porque se ha metido con estos temas de la evolución siempre que lo documente los temas que hemos estado viendo en las primeras clases los orígenes de la música los orígenes del lenguaje si votábamos o damos palmas y él afirma y argumenta que en efecto algo parecido a lo que dijimos aquí la habilidad de modular la voz y de emitir chillidos o cantos o lo que sea a la vez es muy arcaica muy anterior a esto es decir jordania es casi seguro tiene razón al menos en el fondo de la cuestión después en los detalles y sus teorías sobre el desarrollo humano ha imbricado música lenguaje habla de otros temas parecidos a los que hemos escuchado aquí pero yo no los he tratado el año que viene si hay ocasión le dedicaré a una sesión más más concreta en cuanto a polifonía tradicional él es la máxima autoridad en estos temas y los dibujos perdón las transcripciones que van a ver son de su libro estaba buscando cómo no está claro esta es una de las canciones más populares de las más famosas las más conocidas se llama la duri y aquí se observan los cuatro cuatro principios compositivos es decir hay dos voces superiores a veces el lado de esta drona que espera aquí es pedal es decir se sostiene pero a veces es también rítmica por ejemplo el caso esto por ejemplo es un ostinato y está en la voz más aguda es decir hay dos voces más agudas que se reparten una en ostinato en ocasiones y después una especie de drona rítmica y pedal esto también ocurre y después hay dos bajos en este caso el pedal está en uno de los bajos y este es el bajo melódicamente activo segundas hay aquí en esta no hay muchas pero si las buscamos seguramente no trabajas alguna mi si la do fíjate tú o aquí re do do mi pues fíjate do re bemol y mi demol son dos dos segundas consecutivas igual pero ya menonceabas que novenas en cual caso es lo mismo aquí vemos las partes separadas de naduri y este es un canto quípico a cuatro voces en este caso el ostinato está en la parte superior y esta voz hace yodeln yodeles se llama canto tirolés eso de estos gritos pisando súbito lagudo como la canción de heidi olí 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 ese es muy suave el de heidi y además no sé cantar eso se llama una es una técnica que también se usaba en la antigüedad como consta en algunas fuentes propia de estos pueblos chillidos ascensos de estos subios todo tipo de formaciones que fascinaban a los compositores de 1900 por ejemplo a stravinsky que fascinaban este tipo de yo de y otro tipo de chillidos culturales y otros los que hicieron conmigo tercero el año pasado no hay aquí presente sólo de la optativa quizá hablamos de ello no me acuerdo la optativa algunos de los primeros que empezaron a recoger todos estos cantos de rumanía de bulgaria de estas zonas fueron me da bartok zoltán kodali leo chas nacer tres compositores búrgaros o más de esta zona que en verano se metían por aquí dentro en las llanuras de turquestán de ucrania y hacían lo mismo hablaban con los unos de los pueblos de la transilmania registraban sus cantos por eso muchas de las obras de bartok tienen ese aire a veces a veces tiene incluso piezas politonales en microcosmos que están en tres tonalidades a la vez pues quita los grados que construye la melodía con hechos mucha de la música de bartok está inspirada en temas folclóricos de estas zonas no digo monofónico perdón no digo no digo monofónico de cualquier tipo estábamos con naduri que es una de las más y aquí se observa es esta especie de esta segunda voz viene a ser una especie de mixtura de dron a peda de bordón pedal y de bordón rítmico que a veces también ocurre en este caso está quieta y aquí vemos un bajo enormemente melódico aquí tenemos otra canción que refleja la actividad de estos maestros como los que les he citado antes gente cantantes normalmente bajos la mayoría que se han especializado en estas cosas y son reconocidos y gozando de un estatus social muy considerable como diríamos en los pueblos el médico o el señor licenciado o algo así es alguien importante aunque no es un cargo oficial ni tiene sueldo ni nada es un bajo que sabe cantar muy bien normalmente pertenece a un trío la mayor la tradición más frecuente de esta zona del oeste de georgia es el canto a trío pero en el canto a trío no hay coro sino que la voz del bajo la hace otro de estos bajos es decir hay muchos tríos por el país si ustedes fueran el maestro de estos ustedes tienen su vida y viven en su pueblo pero pertenecen a un trío y de vez en cuando se reúnen sobre todo acuden a los actos oficiales como si fuera una autoridad más una representación más del pueblo pero no es oficial este ejemplo que tenemos aquí es una otra canción de las más famosas guria es una de las provincias donde este fenómeno es más intenso pero se hacen todas las partes pero he dicho al principio en georgia el canto no se conoce no se entiende por qué vamos a contar lo mismo esta canción es otra de las más famosas y esta es la versión tradicional transcrita por jordaña él aquí él presenta le preguntamos en una ocasión esto es el 2003 uno de los congresos que se hicieron por ahí reunieron a dos de estos maestros para ver cómo se creaba o se inventaba una de estas canciones o cómo se transformaba una existente y se hacen efecto alrededor de una mesa otra vez dice así lo contaba uno de estos dos lo que vemos aquí son las dos versiones del bajo que da uno y las dos versiones del bajo que da otro en realidad lo hicieron accedieron al son improvisaciones es decir la canción es esta y ya existe pero ellos generaron dos líneas diferentes de bajo melódico para mostrar que las lo que argumentan jordania y otros esas reglas no escritas que ahora les intentaré aclarar de qué van existen y son utilizadas porque esto no se aprende a la gente pues por la práctica escuchando a otros de otros maestros estas personas reputadas la gente les lleva a los niños a clase a su casa para que les enseñe a cantar tanto canto polifónico tradicional como canto polifónico eclesiástico que hay una gran tradición en toda la zona del este supongo que lo saben a veces las noticias se ven arzobispos y dice arzobispo no sé qué pero en vez de ir vestidos como los de aquí eso es la iglesia ortodoxa es la mitad oriental del imperio antes de caer el imperio creo que fue teodosio divide el imperio en dos uno para cada hijo hasta constantinopla más o menos entonces aquí nos quedamos con el gregoriano en la edad media pero en oriente sigue habiendo tradición de codo sobre todo porque esta gente ya está por ahí y canta así como el ejemplo les diré que en el siglo 4 por ejemplo en bizancio hay un coro de un ucos enorme mantenido oficialmente muy famoso y antes también en esta versión ellos han generado dos bajos aplicando esos principios para mostrarles a jordan y al otro que en efecto eso se hace y existe así pero dicen también dicen pero después con mi gente nunca la cantaría así dice por qué dice pues porque estéticamente no pega es decir la han complicado a petición de los que están grabando y registrando y estudiando eso para confirmar que en efecto se puede hacer esta es la versión de los es la versión 1 de 1 la versión 2 de 2 son parecidas transitan por los mismos puntos que son completamente diferentes y por supuesto que se producen aquí tenemos otra esta es más variada y es un canto que se va desarrollando digamos sobre la marcha pero que tampoco quiero decir si ustedes están en china pues tienen que cantar algo si ustedes están bailando con los bantus y se pueden a bailar al lado de los cisnes cualquier bantú o sea que bien bailas y que bien saltas eso no es es decir hay principios estilísticos y principios formales de cómo se procede como los de las segundas y terceras para arriba que se saben que se practican aunque no están escritas lo que la propuesta de jordania y otros ahora veremos cosas parecidas igual pasa con las escalas en tanto fueron entendidos en el siglo pasado como sistemas de octava las cosas no podrán muy bien porque hay unas disonancias cada característica tonal de la música ocupa su lugar hasta que uno surgió que probablemente estaban basadas en escalas pentatónicas y tetratónicas es decir en tetracordos y en pentacordos y ahí sí a dónde me he ido tan lejos que iba así los principios compositivos es decir por ejemplo en la duri los podemos ver principios de improvisación aquí lo que hemos expuesto son esta especie estas reglas no son absolutas no es que no haya canciones que a lo mejor no se ajusten pero es lo que se observa estadísticamente parece ser esta es la propuesta de todos estos musicólogos del este incluido jordania bueno todos no también allí hay gente crítica que eso no está ahí está ahí pero no está ahí es como esa flauta es donde todo lo que vamos enseñando es que hay como dos dos tipos de procesos es decir cada cancha piense en un trío de estos a cargo de maestros cómo se procede pues digamos cada voz tiene una cierta libertad una cierta libertad no digo absoluta para progresar o desarrollarse melódicamente en un sentido horizontal pero claro la vicente va por un lado ella va por otro y yo bueno las que vayamos por otro tenemos que escucharnos nosotros para saber para que no se ponga uno a cantar charleston estoy estoy exagerando hay que mantener cierta coherencia estilo de forma también de armonía sea la que sea es decir hay como dos grandes ejes el que tiene cada voz en un sentido horizontal pero también una especie de coordinación vertical a la que tenemos que estar atentos tenemos que coincidir como dirían aquí los que no sean de valencia y toquen en bandas a lo mejor tenemos que acabar todos a la vez es un comentario frecuente no es en este caso hablamos rítmicamente y de seguir la partitura en este caso estamos hablando de fluctuar las voces y sobre todo los intervalos para que claro entonces hay una especie de coordinación vertical en donde las voces confluyen y ahí se suelen centrar las disonancias por lo menos las más agresivas diríamos aquí durante el curso de las frases también se producen la disonancia es un fenómeno allí muy frecuente pero buscado y que se utiliza con fines estructurales por ejemplo como les estoy citando es decir los principios de composición no escritos hasta ahora pues parecen ser algo así una suerte de reglas o límites que no debo trascender para no salirme de madre así componen una canción esta gente por ejemplo aquí tengo una que fue compuesta así Adila Adila es una canción se compuso de nuevo y se sabe los bajos que estuvieron allí y se le atribuye a uno de ellos que era muy famoso dice se reúnen los maestros los dos o los tres por lo menos dos alrededor de una mesa a cenar lo llaman noches musicales dice y comen bien beben bien y decía él pero no al punto de pasarse porque el fin es disfrutar con la música y no disfrutar con el vino y se pasan toda la noche pues desarrollando una idea musical que uno de ellos propone propone una idea propone variaciones el otro las complementa las armoniza y así y al cabo de una noche de estas lo llaman noches musicales estas personas ya les digo están presentes ahí al menos desde el siglo 10 que constan en las crónicas que fueron llamadas para casar los dos tipos de polifonía la que venía del rito católico en el siglo 11 y 12 ya hay polifonía no estamos en el siglo 7 cantando todos con la voz bueno esta es una de esas canciones no las tengo grabadas las que tengo aquí no las tengo en vídeo por eso no lo puedo manejar pero no sé con esta es una de ellas una canción ciertamente compleja el ostinato de nuevo aparece en la voz superior a veces y después la melodía es que a veces no hay no es la forma habitual que tenemos en occidente una melodía acompañada diríamos es buena parte de la producción armónica occidental sino que el cuerpo la textura de la pieza es la pieza entera no es una de sus partes es algo así ninguna de las voces tiene esa función ser la voz principal en la polifonía de georgia en otras tradiciones sí aunque sean polifónicas sí que hay una línea melódica aquí pues ya será el bajo es el que crea bueno el bajo y estas cosas que les digo el que crea esta distorsión en un momento vamos a escuchar esto es una vamos a escuchar a los Svanetti que son la última gente que voy a citar hoy estos la gran mayoría de sus cantos sí que son danzas circulares aquí está también nos llaman Svanes es la región más montañosa de toda georgia son los más altos de georgia y de europa los más altos no es que sean indoeuropeos estos han nacido ahora pero son la línea indoeuropea esta cosa de las familias lingüísticas tampoco se sorprendan ya lo retomaremos esa es la dispersión de las lenguas en la próxima clase la próxima clase es la polifonía que nos queda algo en las islas de la melanesia etcétera algo de áfrica y ya está este tipo de cosas no se hace sólo como se han movido las poblaciones humanas en la historia sobre todo en la prehistoria sólo por los lingüistas hay estudios genéticos los que no tomen a broma que los que los lingüistas en su despacho pues esta realidad se casan las dos las dos cuerpos de datos los datos lingüísticos con los datos genéticos se han hecho estudios a gran escala en todo el mundo para comprobar que las poblaciones sobre todo en estos pueblos más aislados se han hecho cabal y esforza es el que digo todas estas cosas gente conocida o sea que los movimientos de población de los últimos cuarenta mil años digámoslo así a rasgos generales se conocen se sabe que la gente que estaba aquí los polinesios y estos no vienen de aquí del centro sino de ciertas migraciones de las costas de de china etcétera es decir que no entiendan que lo que decía newton decíamos tan lejos porque vamos a hombres de gigantes jamás hemos ido a hombres de gigantes que están grandes como hoy esto nos queda es vanetti en un momento les voy a poner unas cuantas piezas bueno si quieren ya para empezar a hacer boca como dicen en valencia también les puedo poner un lamento fúnebre estas ahora no me atrevo a llamarla polifónica podríamos decir no así lo encuentro rápidamente estos los tendría entre los albanos no no todas estas que ven aquí no 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 palabras, sino series de sílabas. Bueno, si quieren pongo un poco más, pero ya estoy haciendo una idea. Claro, es un funeral. Están cantando, están lamentándose, están ahí, están en un monte ahí, están comiendo, etc. Todas las tradiciones no son así. Es decir, hay gente como los procedentes de África, en Haití, en las Antillas, no sé si lo han visto a veces en las películas, hay gente de color, gente de África, que cuando muere alguien hacen una fiesta, van detrás del coche fúnebre tocando el trombón, como los te fallas aquí, pero un poco más. Es decir, no se entristece, no se lamentan, porque sino que, digamos así, el muerto ha pasado otra vida mejor o algo así. Se alegran. Alguien hizo un chiste aquí ayer, no voy a repetir, ya no es posible. Estábamos con esta gente, Svanetti, y lo que vamos a oír ahora, las tres piezas que quieran cortas, que es un coro de varones, son todas de Svan. En cinco minutos tengo que acabar. Responderles el tema de lo que hacen estos. Entonces, Svanetti, son la más montañosa en efecto. Esta es la lengua, la región más montañosa en Georgia. Tienen sus propios dialectos autóctonos, arcaicos, y cantan con ellos estas canciones. Esos dialectos no se escriben, variantes de esa lengua antigua. Pero tienen otras características. Todas sus canciones son a tres voces, hay también algunas a solo, pero la mayoría, la mayoría de estas canciones polifónicas de los Svan son danzas circulares, como las de la Antigua Grecia, como las de Xoklunka, como las de Vistritza. El rango melódico que abarcan estas piezas, como en buena parte de Georgia y en buena parte de los Balcanes también. Hay ocasiones en que el rango que abarcan las voces puede ser un octavo, pero lo normal es que sea una cuarta, una quinta, como mucho. Es normal. Si hay tres voces cantando y estás en un ámbito de quinta, ¿cómo no se van a cruzar? Ya no se quisiese siempre paralelo, paralelo, y esto no es lo que ocurre. Otras características sorprendentes de los Svan, exclusivas de estos, de aquí, de los que acaban de ver cantando el lamento, ya entienden las cosas, ¿no? Que no estamos hablando de músicos, son cualquiera. Los mejores son los maestros y hay tradición y todo eso. La mayoría de estas canciones, además, son en antífona entre dos coros, un coro que responde a otro coro. Digo coro, insisto, no pienso en el 50, pueden ser 8, pueden ser 20, como los que veremos ahora, pueden ser 30 divididos en dos grupos. Y luego tienen una característica muy curiosa, y es que usan con frecuencia, en estos cantos, usan sílabas y palabras sin sentido, porque no significan nada. Incluso una buena cantidad de estas canciones folclóricas de aquí están construidas así. O sea, ninguna de las palabras que utilizan ni sílabas significa nada. Es más, algunos de los nombres geográficos que tienen, y también mitológicos de sus propias tradiciones, se han hablado ahora de los esvados. No poseen, no tienen traducción en el georgiano actual ni en los idiomas modernos. O sea, son nombres autóctonos de allí que ya se citan en algunas fuentes sumerias, los mil años antes de Cristo. Es decir, están utilizando nombres de lugares geográficos y de seres mitológicos y tradiciones geográficos que ya no están en ninguna parte, pero que aparecen citados en fuentes sumerias. Y bueno, pues eso es lo que venimos a decir. Esa gente está ahí, estaba ahí en el siglo XI, estaba ahí en el siglo V, estaba ahí en tiempos de Cristo y probablemente estaban ahí. Bueno, pues si los vascos tienen derecho a reclamar cosas así, no entiendo por qué los de georgia o no. Si preguntas a los vascos, nosotros somos los más antiguos. Lo del factor RH es cierto. Y es verdad que los vascos son una población muy arcaica, bueno, estos no, sus antecesores, de los mismos tiempos que georgia. De hecho, comparten, ya lo he aclarado al principio, algunas raíces lingüísticas que esto se remonta a miles de años atrás. Insistiré en un punto que a veces recuerdo en las clases. El fin, de todas estas clases, de principio, no es resolver ningún problema pendiente, sino colocarlo en una forma más adecuada. Después estábamos haciendo un gran puzzle, pero está la gente ahí metiendo las piezas donde le parece. No, no. Estamos enfocando el problema correctamente. Y ya veremos. Bien, para acabar, en algún momento ya les pongo estas tres piezas. Solamente les citaré un par de características de las escalas. Ya a principios del siglo XX, los musicólogos se dieron cuenta, estos de allí, del este, etcétera, y lo tienen ahí escrito, la escala más frecuente en Geogia es la diatónica. De nuevo, la octáfora, que es la más universal, aquí ya hemos pasado por ahí en el curso. Pero también encontraron algunas escalas muy extrañas, raras, cuando digo raras, significa poco frecuente. Extraño no es fuera de este mundo, sino que solo se encuentran aquí. Pasa igual en los Balcanes, ya lo verán en la procesión. En Grecia hay una escala que se llama Istria, en la península de Istria, porque solo se practica allí. Esas escalas no se han encontrado en ninguna otra parte. En el caso de Geogia, algunas de estas escalas extrañas, que son las que la gente utiliza allí. Y antes he aludido a este asunto de si esta música se desarrollaba según un sistema de octavas o de quintas o de cuartas. Porque claro, en tanto se intentaba ver esto como derivado de una escala diatónica, pues claro, la segunda, la serie, esas cosas ahí, ¿qué pintan? No, siempre son chocantes, aparte que se utilizaran con fines estructurales. Pero este señor que no lo localizaría ahora, o sí, Vladimir Gogotishvili, así se llama, Gogotishvili, en el 83 propuso que las escalas, estamos diciendo ahora, vamos a ver, ningún músico actual ni de ningún tiempo, cuando va a tocar la pieza escrita o no, está pensando en la escala. Sería como un químico que está haciendo sus experimentos y tiene siempre la tabla de los elementos ahí. ¿Para qué? Es decir, la escala es un constructo abstracto que los músicos, ustedes saben que han de cantar en diatonía o en pentatonía, si están en China, o en tetratonía, como músicos que son, digo, o en lo que sea. La escala es una abstracción, una especie de cuadro siméntrico de lo esencial, pero ningún músico deja de atender a estas cosas. Tú sabes si estás tocando en un entorno de cuarta, o en máscara diatónica de cuarta o no, o de quinta, pentatónica, o de octava, o de lo que sea, o si no hay tonalidad. Sabes si hay ritmo libre o no lo ha... Bueno, esto es de cajón, entre músicos, digo. Y pues, claro, lo que formuló es, esta gente igual está considerando sistemas de escalas, pero no de ocho notas, sino de cinco o de cuatro. La diferencia esencial es la siguiente, aunque al principio choca un poco al sentido común. En una escala de octava, la primera nota y la última son la misma, es la tónica. Y así lo percibe el oído de cualquier humano, en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia. Es la más parecida. Tú percibes que se ha repetido que no es, pero sí, sí que es, pero no, y ahí estamos. Y entendieron por qué, supongo. Porque todos esos armónicos, menos la fundamental, son los mismos. Por eso reconocemos todos los humanos invariablemente familias de octavos. Pero ahora bien, en un sistema que esté basado en escalas de cinco sonidos, insisto, la gente canta y toca. No es que está aplicando la escala tal cual. Es como, no sé, el arquitecto trabaja, no va con la regla. Con la regla es después, si quieres, no es una fotografía muy adecuada, pero le da igual. Lo que tiene que diga es lo siguiente. En una escala de cinco sonidos, la última nota y la primera han de ser la misma. O al menos han de cumplir la misma función. Claro que no es la misma. Si es una escala pentatónica convencional, pero esto son escalas diatónicas. Si hablamos de una escala pentatónica convencional, como la que se practica en China, por ejemplo, o las de las teclas negras del piano, esas cosas, pues do, re, mi, sol, la, do, la, son, mi, re, do. O en las negras. Do, re, mi, sol, la, do. Pero no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es una escala diatónica que abarca un intervalo distinto. ¿Me están siguiendo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bien. Es decir, que los cantantes y los oyentes en esas tierras el sentido cadencial de la última nota ha de ser el mismo. Es como si estuviera diciendo que dos sonidos diferentes hacen la función de tónica. Es decir, hay que empezar por formularla. Nos encontramos un extraterrestre que ha caído al cielo. Una patada ya, aunque esto no es de este mundo. No. Es decir, encontramos algo diferente, lo borramos. No. Lo más prudente es considerar las cosas. Lo mismo ocurre en un entorno de tetracorros. Bueno, los tetracorros es el sistema preferido por los griegos, pero ya hablaremos de eso también. Todo el mundo se imagina a los griegos como Platón o como Nerón con una túnica teniendo una lira de cuatro notas y especular. Pero, quiero decir, el mundo actual no es lo que ocurre en estas aulas. El mundo musical es lo que ocurre allá afuera. Y aquí, pues, hablamos de cosas, abstracciones, en fin, reglas y todo esto es de derecho. He conseguido explicarlo más o menos, por lo menos formularlo. Entienden lo que estoy intentando decir, ¿no? Claro, no es una escala petatónica do, re, mi, sol, la, do. No. Sino que dice que los agrupamientos tonales y de sus disonancias, como ellos construyen y improvisan su música, se ajustan a escalas, en algunos casos de cinco y en algunos casos de cuatro. Bingo. Desde entonces sí, esos choques o esa coordinación vertical, pues segundas, cuartas, a veces séptimas, bueno, de todo hay. Hay canciones incluso que son segundas continuadas y en determinados momentos aparecen cuartas, final se resuelve en unísono o a la quinta o como fue. Me quedaba solamente, estábamos hablando de las escalas, me he acordado que esto me lo he introducido antes y solamente se las leo y las pongo en los desbanks y ya está. Por ejemplo, algunas de las escalas muy raras, casi exclusivas de geografía, son una que se llama pentatónica anemitónica. Una escala pentatónica anemitónica es una escala de cinco sonidos pero que contiene semitonos. En la pentatónica tradicional o convencional, habla de China, decimos así, ¿no?, de Oriente, no hay semitonos. Hay tonos enteros y a veces tonos mayores o tonos medios, si lo quieren ver así, pero eso no significa que un chino no oiga los semitonos. Estas cosas ya las hemos ido dejando por el camino. Otra de ellas se llama tetratónica, la sala del tetracóndano, o la escala locria, algunas desaparecidas ya, se sabe que se usaron en tiempos, o cromáticas alteradas, todas de un entorno diatónico. O también la escala locria, la hecito, la hipolocria, la lidia, la hipolidia. Entonces, escalas que están en vigencia en georgia ahora en la polizoría tradicional y los cantantes y las canciones que cantaron las incluyen y los cantantes y los improvisadores las conocen y las practican. Por último, ya cierro, recordarles lo que he dicho al principio. Y así responden ellos. Dicen, canta tú una melodía de esta melodía. No puedo, ¿por qué? Porque estoy solo. Esto es lo mismo que responden algunos epirotes, concretamente los farserotis. Los farserotis son población de epigo que emigró hace muchísimos siglos al sur de Rumanía. Estos responden igual. Dicen, no puedo cantarla. Dicen, ¿por qué? Porque tendría que interrumpir la melodía de lo que estoy cantando o quedaría incompleto. Es decir, el resultado o la textura musical, textura polifónica, como lo quieran llamar, porque esto es polifonía, es el resultado de todos estos principios que hemos citado aquí, pero no la consecuencia de que exista una voz que es la voz principal. Hay voces conductoras. A veces siempre es una voz la que da la entrada, la que canta el texto y un poco la que guía, pero no es la voz principal. Bien, pues oigamos un par de canciones de un grupo de allí, georgiano, donde los tendré. Ah, en polifonía, docente, etc. De momento no me pierdo. Llevo años así y ni me ha pasado nada raro. El día que me hagan un tag, pues ya los enteraremos. Aquí. Lo digo por las tonterías que se oyen a veces por ahí. Ah, esto no lo he citado. Tienen también torres que han visto, se llaman torres familiares medievales. Están desde el siglo X y XI y antes incluso. Y todavía muchas se habitan y funcionan. Es un pueblo muy arcaico. Me ha dicho que la vida creyente. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normalmente es la población occidental europea la que canta estas cosas, porque si se han fijado, Georgia está más o menos en el límite con el Islam, en países de confesión islámica. También hay algunos pueblos que profesan ahí, en esta zona, en el Islam, es casi desconocido, la polifonía, que también lo hace. Pero normalmente es la población europea, probablemente esto tiene que ver con la tradición, claro. Bueno, podemos escuchar alguno más. Esto también era muy curioso. El que hemos escuchado hace un momento era una canción también tan conocida como la Adila y la Bábu Capuchela. Están cantando piezas consagradas que todo el mundo conoce allí. ¡Gracias! 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 Bien, es evidente que hay forma, que esto, si no, cómo podrían bailar todos juntos, etc. Esta es la visión tradicional, o la del consenso aceptado, o de la cabotá, como decía mi padre. Decía que mucha gente era de la cabotá. Dice algo el jefe, pero sí, 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 sí. Es que hemos estado miles, decenas de miles de años, cantando y tocando a unísono, a homofonía o algo así, que en el siglo IX, en solo en Occidente, comenzamos, o sea, esto incluye a los grandes imperios de la antigüedad también, todos temerosos de, bueno, no sé cómo llamarlo, en nota tras nota, o solo en paralelo, sin mezclar nada. En el siglo IX comenzamos en Occidente a desarrollar por fin la polifonía, porque éramos los hombres blancos que esperaban la historia. Y de la polifonía tardía nuestra han ido desarrollándose esta especie de fenómenos raros, por poco frecuentes. Esto, evidentemente, no se sostiene, ni tiene pies ni cabeza. Y esta es la pregunta, si tenemos derecho a seguir formulando preguntas, o debemos decir a todo que sí. Si tenemos derecho, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo les estoy enseñando lo que no encaja, lo que se sale de los moldes. Bueno, algunas cosas son de cajón, pero ahí estamos. Gente como Jorge, y otros, hay muchos, de Grecia también, en los últimos diez años se habla mucho en el extranjero de estos temas. Pues están cuestionando algunas cosas. Tenemos derecho a formular preguntas, como decía Einstein, el verdadero problema será el día en que dejemos de formularnos preguntas. Ese día la curiosidad morirá y no sabemos lo que nos esperará después. Espero que no sea Matrix, o por lo menos que alguien me toque con los huevos. Bien, la semana que viene más intentaremos que sea mejor. Gracias. 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 Gracias.